El domingo, el domingo, decime algo lindo, decime algo lindo, que yo soy tu pingo, 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 decime algo lindo, que hoy es el domingo, que hoy llego el domingo, yo soy, yo soy el que merece que le digas algo lindo. El domingo, el domingo, decime algo lindo, que yo soy tu pingo y ya llego el domingo, pingo, decime algo lindo, que yo soy tu pingo y hoy es el domingo. Pinto, 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 la diversión, el negocio, llego el amor, mira bien larga esa cerveza y cuenta la verdad, la verdad. Sin adictivos, sin consecuencias, vente conmigo, decime algo lindo, decime algo lindo, que me sorprenda, para que se entienda que esto es amor. No es cola, no es cola, ni mola, ni mola, te gusta y me gusta compartir conmigo, no hay intereses, no puedo leer esos cultos, no soy presidente, decime algo lindo. Y yo me lo gané, no soy nuestro otro, y no más, déjame hacer esa cerveza, sentá la cabeza y dame lo que te estoy pidiendo, ya, 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 sin presión, ya, 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 si algo lindo lo quiero escuchar. No soy traidor, soy ganador, soy tu ganador, soy el gran galán del país, soy el gran galán del lugar, escúchame, escúchame, bechame un rato y besame, y vení y acaríciame, decir algo lindo, 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 como...